Y aquí en Euskadi, estos cuatro años, hemos tenido que ver cómo el proyecto del Partido Nacionalista Vasco, cómo el proyecto de los dirigentes nacionalistas, que cada día es un proyecto más radical y más cercano a la independencia, ha tenido el apoyo desde el primer momento del Partido Socialista de Euskadi. Ramón y Alfonso lo explicaban perfectamente y decían claramente que Álava, gracias a los dirigentes socialistas, se ha puesto al servicio del proyecto nacionalista. Pero no solamente Álava. Yo soy guipuzcoana y la diputación de Guipúzcoa, que la ganó el Partido Socialista, se la han regalado también al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, ya es malo lo que ha pasado en Álava, que había ganado Javier de Andrés y que el PP se merecía tener la diputación de Álava. Pero es que incluso la diputación de Guipúzcoa, que la habían ganado los socialistas, no han tenido el más mínimo rubor de regalárselo a los nacionalistas para que tengan en este momento las tres diputaciones, que son los tres instrumentos fundamentales para sacar adelante el Plan Ibarretxe II.